Me parece que es un muy buen dato que el oficialismo, el gobierno ha recuperado la mayoría y poder tener presupuesto, poder tener las leyes económicas, me parece que es un dato muy significativo para la Argentina, también para los inversores, también como señal externa para los demás países. El año pasado lamentablemente, equivocadamente, erróneamente, por primera vez en la transición democrática, la oposición actuó de manera muy agresiva y nos dejó sin presupuesto. Este año es un buen dato que tengamos las leyes y que podamos votar también, que hayamos podido votar leyes que estaban interrumpidas, que estaban bloqueadas desde hacía casi dos años en el ámbito de la Cámara de Diputados. Así que ha sido todo muy importante. También reivindico la legislación que hemos dictado en materia de lavado de dinero y financiamiento, que hoy la Presidenta ha reglamentado con muy buen criterio, porque tiene que ver con cumplir con las exigencias del GAFI, tiene que ver con pertenecer al G20, tiene que ver para que la Argentina tenga mejores alternativas de inversión, de tasa de interés. El mundo hoy es muy cuidadoso con todo lo que significa el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La oposición hace su tarea como opositores. Nosotros hemos actuado como oficialismo acompañando al gobierno. Hay algunas cosas que me parece que tienen que revisar, especialmente las actitudes y conductas que han tenido el Parlamento argentino en los últimos dos años. Creo que ha sido muy negativo y creo que la sociedad los castigó electoralmente.